Las FARC son una de las organizaciones protagonistas de la vida política, social y militar de los últimos 52 años en Colombia. Este grupo tiene un origen campesino. Nace en mayo de 1966 luego de diversas negociaciones de paz entre los gobiernos de turno con grupos de guerrillas campesinas que aparecieron a raíz de la muerte del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán en 1948. La guerra oficial del conservatismo ocasionó que muchos campesinos organizaran sucesivamente entre 1948 y 1953 grupos de autodefensa que por momentos se movilizaban para convertirse en guerrilla y repeler ataques de hombres armados patrocinados por el Estado. En 1953 las guerrillas se contienen tras una amnistía otorgada por el general Gustavo Rojas, convirtiéndose en autodefensas que retornaron a sus lugares de origen para trabajar la tierra. Sin embargo, Rojas Pinilla consideró que muchas de las organizaciones armadas liberales mantenían zonas de gran influencia al sur del país, a las que denominó repúblicas independientes, por lo que las atacó, dando origen a grupos guerrilleros campesinos que retornaron a procesos de violencia. En 1958 el presidente Alberto Lleras promovió una nueva amnistía, pero la lucha agraria continuó por la constante agresión oficial a regiones como El Pato, Guayavero, Río Chiquito y Marquetalia, con lo cual se dio el paso definitivo para el surgimiento de las FARC. Actualmente las FARC cuentan con más de 60 frentes y unos 18 mil hombres, al tiempo que intentan participar legalmente en las elecciones con el Partido Comunista y la Unión Patriótica. Las negociaciones de paz que se adelantan en La Habana desde noviembre de 2012 están cerca de cerrar un acuerdo final de paz. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.